La Asociación Civil Sembrando Sueños realiza la campaña de recolección de útiles para donar en el próximo inicio de clases a los niños de escasos recursos, esto en el sur del estado. A partir de hoy hasta el próximo 25 de agosto, la Asociación Civil Sembrando Sueños en Coatzacoalcos realizará la campaña de recolección de útiles escolares y mochilas, denominada Útiles Dar. Lo recaudado será llevado a niños y niñas de escasos recursos. Arrancamos la campaña Útiles Dar, estamos en la recolección de útiles escolares y mochilas, ya sean nuevas o de uso, pero que estén en buen estado. Lo que estamos recaudando es básicamente lo que es una lista, se puede decir que manejan en primarias. Esta es la primera ocasión que la Asociación Civil realiza una colecta de este tipo, donde se recibirán nuevos a usados, cuadernos, lapiceros, mochilas, colores, borradores, juegos de geometría, entre otros. Esto es con la finalidad de poder ir a las colonias más marginadas de aquí de la localidad y poder ayudar a los papás un poquito con lo que es el regreso a clases. Estamos arrancando ahorita lo que es la recolecta por primera vez, ya hemos tenido otras actividades, pero ahorita decidimos apoyar un poquito esa parte de la economía de los papás con esta colecta. Los puntos de recolección serán en el Mercado Plaza del Sol, locales 145 y 146, o en caso de no poder acudir a este lugar, ellos pueden pasar por la donación. Para mayor información puede visitar sus redes sociales, que los encuentra como Sembrando Sueños, o llamar al 921-267-3509. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.